33 personas se incorporan como nuevos trabajadores en la empresa GSS en Calatayú tras finalizar su periodo de formación. El grupo GSS continúa con la contratación de empleados en el marco de un nuevo proyecto de atención al cliente para una operadora telefónica de ámbito nacional. Ya se han incorporado 33 personas a la plantilla de la compañía tras haber realizado un periodo de formación. Estos empleados se suman a los 50 trabajadores que se incorporaron recientemente, cumpliendo así la planificación de contrataciones que se alargará hasta finales de agosto, cuando se prevé sumar 80 personas más al equipo. La firma de telemarketing ubicada en el polígono de La Charluca ocupa con este contrato a 400 nuevos empleados, los cuales realizan un periodo de formación previo. La incorporación de estos trabajadores se está realizando de forma progresiva desde el mes de junio. Y finalizamos nuestro segundo bloque informativo del día hablándoles de Anabelén Bayano, concejala del Ayuntamiento de Calatayú. Anabelén Bayano nació en Calatayú, está casada y tiene una hija. Es licenciada en Derecho y cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde también realizó estudios de tercer ciclo. Estudió inglés y posee el certificado de nivel C1. Es abogada en ejercicio o con despacho abierto en nuestra ciudad. Está colegiada en el Colegio de Abogados de Zaragoza y tiene una amplia trayectoria profesional, ya que lleva asuntos judiciales de prácticamente todos los campos del derecho. En el ámbito político pertenece al Partido Aragonés desde hace ya 20 años y fue concejal de bienestar social por esta formación política en la legislatura 2007-2011, así como concejal también en la oposición desde marzo a junio del 2015. Actualmente ha vuelto la política activa formando parte de la presente legislatura siendo portavoz del PAR en el consistorio bilbilitano. Es representante del Ayuntamiento en el Consejo Municipal de la Escuela Oficial de Idiomas Johan Fernández de Heredia de Calatayud y de la Fundación Goya Fuente Todos. Y finalizamos aquí nuestro informativo diario. Les dejamos en compañía del Canal Andalucía. Tengan un feliz día.